Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser, a gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Adolfo Infante, esto es de primera mano. Les quiero decir que está comprobado que Alfredo Adame nadie lo golpeó. Nadie lo golpeó, tiene razón. Él solito se golpeó. Él solito se... No, 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 no. Es que es de no creerse. Solito, pum, ahorita lo van a ver. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gustavo, feliz lunes, Erika Lalo, muy buen provecho. Miren, este fin de semana Pablo Montero fue el escándalo debido a una acusación muy delicada, por supuesto, abuso sexual, pero ¿qué creen? Ya se retiró la demanda, la denuncia, la denuncia y tenemos todos los detalles. Erika González, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, feliz de que estén con nosotros acompañándonos en este asueto. Oigan, el caso de Pablo Lail todavía no termina. Hay mucho que contarles porque dicen podrían apelar. Aquí le vamos a explicar. Lalito Carrillo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi hermano, buenas tardes. Preocupado porque dicen que a Ninel Conde se le está derritiendo el bombón. ¿Qué? Así como le escuchan. ¿Es en serio? ¿Cómo? En verdad la acusan de maltrato. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Más adelante se lo vamos a decir, pero Adis nos va a contar. Pero el bombón está bien. El bombón no se... Ok, miren, vamos a hacer qué les parece un recuento de lo que se informó recientemente sobre Pablo Montero, porque según la revista TV Novelas, emitieron una alerta en Interpol en su contra. La razón, según la revista en Chiapas, denunciaron al actor y cantante de presunto abuso sexual. La supuesta víctima había acudido a las autoridades en el momento que ocurrieron supuestamente los hechos y el pasado 20 de enero las autoridades de Tapachula giraron una orden de localización y presentación en su contra. Así es, y la Fiscalía General de Chiapas solicitó el apoyo de la Fiscalía del Estado de Nuevo León y de la Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal, con 194 miembros. En caso de no acudir a la fecha y hora señalada por las autoridades, Pablo Montero sería acreedor a una multa de 80 días de salario mínimo, aproximadamente 16 mil 500 pesos, e incluso ser presentado por la fuerza pública. Pero hay actualización, porque hay ya una nueva historia, ¿no? Claro, en su momento nosotros, evidentemente, haciendo un trabajo periodístico, el equipo de primera mano se comunicó con la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Incluso lograron comunicarse con Alfredo Chávez, administrativo del área de comunicación social, para solicitar más detalles sobre esto. Así es, y bueno, pues es lo que tenemos de último momento, que ha sido retirada la denuncia, entonces pues cambia la historia y el rumbo para Pablo Montero. Es que yo no entiendo, ¿cómo retirar una denuncia por abuso sexual, por violación? ¿Te violan o no te violan? Lo que pasa es que la víctima se retractó y entonces por eso es que ahora estamos actualizando este lado. O sea, sí, sí, o que la víctima se retractó o la supuesta víctima, ¿eso quiere decir que no ocurrió? No, precisamente. No, precisamente. Pudo haber ocurrido, pero se desiste del proceso. Lo hemos visto con diferentes víctimas que públicamente lo hacen, ponen la denuncia y luego en el proceso llegan a un acuerdo, cambian la versión porque al final también es un camino muy complicado. Claro, sin embargo aquí creo que la línea a investigación sería en este caso, primero saber quién es la presunta víctima, conocer sus razones, el conocer sus razones, el porqué habría retirado esta denuncia porque podría ser, como tú decías, Gus, que a lo mejor no ocurrió el hecho o podría ser otra situación. Entonces creo que en ambos casos sería importante conocer esta versión también para la imagen de Pablo Montero. O no ocurre el hecho o lo quieren extorsionar o llevar a un acuerdo económico. Claro. O ella desistió por otras razones. Sí, o es que yo creo que es muy delicado el estar especulando porque estamos ya en este momento ante una situación de silencio donde no conocemos a detalle las razones de la presunta víctima. Una, de denunciar, luego de desistir. Que por cierto, esta información pues la revela la revista TV y novelas y ahí mencionan que son dos supuestas víctimas menores de edad, que podrían ser menores de edad. Entonces también, bueno, pues hay que tener más claridad de esto y Pablo tendría que abordar el tema, supongo yo. Y para contextualizar a la gente un poco, como bien decían, es el 20 de enero cuando se da este caso en Chiapas que habían acompañado, lo que se sabe, a Pablo Montero a un evento y que después de ahí se fueron a una fiesta y que ahí es donde ocurrieron los hechos. Ahora, la denuncia, si es un hecho, se levantó esta denuncia y si se giró una orden de aprehensión, eso la revista en ningún momento está mintiendo. Claro, exacto. La actualización al día de hoy y qué es lo que se acaba de dar a conocer. Osiris Carvajal obtiene que lo habían quitado, ahora me están diciendo que porque hubo un acuerdo económico de un millón de pesos con la familia, no lo sé. Ok. Yo no estoy ahí, no lo puedo decir. Estamos también en la línea de la especulación. Montero, yo creo que tienes que hablar. Y aparte, en esta misma línea de la especulación, si se llegó a un acuerdo económico, pero tú tienes la verdad, ¿por qué pagas? También ese es otro punto, ¿no? Quizá porque sabes que cometiste alguna falta. Claro, por eso es importante que en esta ocasión, si estos dos puntos o dos personajes salgan a luz pública para poder conocer ambas versiones y no desfavorecer ni a uno ni a otro. Exactamente, lo que Erika dice tiene toda la razón del mundo. Tú tienes la razón, si la razón te asiste a ti hasta donde tope, vámonos hasta las últimas consecuencias. También yo pregunto si es una denuncia penal como fue, ¿no se seguiría esto de oficio? Es decir, ¿la autoridad ya sería independiente el seguimiento de esto? No, es que no lo sé porque a lo mejor pusieron una denuncia y si no es verdad... Estamos con muchas preguntas. Es que tú haces una denuncia y de lo que haces la denuncia a que se convierte ya en una demanda para hacer el proceso legal. ¿Por qué no hablamos con un abogado penalizado? Déjenme ver si puedo. Sí, claro. Sí, porque... Que Alonso Beseo nos puede tomar una comunicación. Claro, porque la pregunta que yo tendría que respecto a otros casos que hemos visto, no porque nos dediquemos a eso, sino lo que hemos observado es que generalmente cuando hay una denuncia tan delicada se vincula a proceso, al indiciado para garantizar que no se vaya, que no huya del proceso que está enfrentando. Claro, y precisamente por eso la orden de aprehensión, ¿no? Y también el tema de involucrar a la Fiscalía de Nuevo León también... Está raro, es otra pregunta. Sí, también es otra pregunta que al menos yo me tengo para algún experto. Si ahí no fueron los hechos, ¿por qué pedir ayuda a la Fiscalía de Nuevo León? Porque ni Pablo Montero radica ahí, tenemos entendido. Ni es originario de ahí. Ni se sucedieron los hechos. Ni los hechos fueron ahí. Ni hay presentaciones pactadas en ese lugar. Claro, de hecho, la última presentación de Pablo Montero a nivel pública fue precisamente en la Central de Abastos, aquí el 6 de enero, donde él entregó juguetes a los niños. Que esa última nota la recuerdo perfectamente y decíamos, bien, Pablo Montero, esas son las notas que queremos decir sobre ti y que estás retomando el camino, justo porque él también lo había dicho después de haber pasado varios problemas, inclusive no fue a la última cita o el llamado que tenía para el último capítulo de la serie de Vicente, entonces, pues se había hablado de muchos problemas en torno a él. Un abogado, un abogado amigo mío, Armando, gracias Armando, me escribe lo siguiente, tratándose de menores de edad se persigue de oficio, no hay acuerdo económico, el MP gira una orden de aprehensión, no gira orden de aprehensión, es presentación, no hay pago en tema de menores de edad porque se sigue de oficio, entonces no sabemos si hay menores de edad, gracias Armando, muy amable. Bueno, y si, oye Armando, ¿y si la retiran? Si esta denuncia se retira, entonces no eran menores de edad. Pero ahí mismo te está diciendo, si la retiran no importa porque se sigue de oficio al ser menor de edad. Entonces no eran menores de edad. Exactamente. Entonces ahí tenemos una respuesta, por lógica, es que entonces no eran menores de edad por lo que te está diciendo el abogado. Sin embargo, este caso sigue generando muchísimas dudas abiertas que hay hasta este momento y que sería importante que Pablo Montero se haga presente y también evidentemente la presunta víctima también tenga un espacio y nosotros somos un espacio siempre abierto a ambas versiones porque es lo que hace un programa periodista. Yo puedo comprender que la presunta víctima tal vez no quiera dar la cara y también cobijando ese derecho que tiene al anonimato. Pero sí debo decir que mediáticamente, independientemente de la cuestión legal, el golpe está dado para Pablo Montero. Sí, yo creo que es un trancazo tremendo para Montero. Sí, sí, de acuerdo. Gigantesco, yo creo. Ojalá, digo, porque esto ya no es, llegó borracho al final de la telenovela. O no pagó una cuenta. O no se presentó, o no pagó una cuenta. O quitó un celular violentamente también. Oye, tú estabas hablando de que hablando así de los que se les va la copita, pues, ¿qué se creen? ¿Qué? Que Alejandro Fernández sigue presentando, bueno, su gira ha hecho en México, en compañía de su hijo Alex Fernández Jr., pero ¿qué creen? Sin embargo, algunos usuarios aseguran que durante el Palenque de León, que se le fueron las cosas al potrío. Las cabras, las cabras. Alejandro Fernández se presentó este fin de semana en el Palenque de León, con su tour hecho en México. Y como es costumbre, el potrío brindó con su público lo que llamó la atención de algunos cibernautas, quienes aseguraron durante la velada, se le fueron pasando las copas al cantante. El cantante estuvo acompañado de su hijo Alex Fernández, quien fue el encargado de abrir el concierto e interpretar junto a su padre el tema Mujeres Divinas. Es la primera vez que me presento con mi papá en un Palenque, bueno, oficialmente pues, porque ya una vez lo acompañé así como de sorpresa. Y aparte, me encanta este Palenque, la verdad es que está padrísimo, o sea, parece un coliseo, ¿no?, entonces es intimidante, está padre, pero pues disfrutando ahora que voy a estar acompañando a mi papá en muchas fechas este año. Y es que todo parece indicar que fue un regalo muy especial proveniente de una fan, lo que hizo que Alejandro rompiera en llanto arriba del escenario. La noche de anoche me trajo recuerdos para días, una chamarra de mezclilla proveniente de las maravillosas manos de una chica que amablemente se acercó al ruedo para obserqueármela. Desencadenó una serie de memorias, de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple. El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección y cuántas nos siguen llegando aún después de su partida. Y como dice esa canción que tanto ha unido a nuestra familia, ven, calma mis angustias con un poco de amor, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Gracias por todo, León. Como les dije, siempre es un honor empezar aquí el año de trabajo. Pues mira, ahí lo estamos viendo. Empezó bien, terminó mejor. Todo el mundo dice, no, mucha gente dice, es que no es posible que Alejandro se presente con unos tragos y demás. Y mira, él es un gran artista, creo que es el mejor cantante de este país, que la gente la veo muy contenta ahí. Y en el palacio todo el mundo estaba borrachito. Entonces, digo, sí es incorrecto. No está bien llegar a tu centro de trabajo con copas o juego que esté... No, eso fue durante. Fue durante, fue encrechendo, fue encrechendo el asunto de él. Durante el show, pero yo creo que es que los artistas también trabajan con emoción. No lo quiero justificar, pero yo no lo veo tan, tan, tan. Lo veíamos la otra vez con este Julián Álvarez, que estaba celebrando que después de todo lo que pasó legalmente, que por primera vez lo vimos como nunca pasado de copas. Y él mismo dijo, es que yo tenía muchas emociones y no me pude controlar. No es la primera vez que vemos a un Alejandro Fernández perder el control de todo lo que toma en un palenque, pero un palenque es un ambiente muy distinto a un auditorio, a una arena en Ciudad de México. Generalmente, y una tradición que inició su papá fue justamente el no despreciar ningún trago que le ofrecieran. Yo no sé si Alejandro hizo lo propio o no, pero hay muchas razones por las que una persona puede sentirse así. Una, la emoción, le acababan de regalar una chamarra que traía la fotografía de su padre en la espalda. Puede detonarse muchas cosas emocionales y sí, creo que podría ser criticable, pero el público se veía feliz. Yo no sé si sea precisamente la mejor imagen de Alejandro Fernández. Me creo que es un gran artista, lo sabemos todos, pero no sé si verlo así sea algo bueno para su imagen o no sé si calificarlo como bueno o malo, pero sí podría abordar el tema también y ser humano y sencillo y salir y explicar qué fue lo que sucedió, porque tampoco es un hecho aislado, le ha pasado en algunas otras ocasiones. ¿Se acuerdan del escándalo también allá en Las Vegas que tenía que ver también con el alcohol? Sí, pero ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, estaba trabajando. Estaba en el éxtasis, pero entonces podríamos... Pero, 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 estaba en el éxtasis que es un lugar donde toca un DJ, donde hay una alberca, donde se quitan la camisa y no pasa nada. O sea, entiendo el contexto, pero si ya sumas todos los episodios, podrían cuestionarse si tienen un problemita con la copichuela. Mira, en el éxtasis, si estás de fiesta, tienes derecho a la copichuela y ponerte hasta las manitas. Claro, es tu tiempo libre. Porque, pues, es, es tu tiempo libre. En el palenque, yo ahí sí decía que lo quería justificar por las mismas razones de Adis, evidentemente, porque estás en un lugar en donde convives con la gente, en donde al día de hoy yo no he leído ningún tuit ni ningún mensaje del público asistente que se quejara porque dejara de cantar, o sea, fue como decíamos, se presenta bien en sus cabales y conforme le van ofreciendo ya termina todo choco el pobre, pero al final entra el hijo alquite también que tiene esta compartida de escenario. Entonces, la verdad es que la gente creo yo que lo agradeció, que no es lo correcto, pues bueno, ahí yo creo no es lo correcto, o sea, yo creo no es lo correcto en un auditorio, en un, vaya, pero en un palenque en donde predomina el alcohol, en donde la gente te está dando el alcohol y tú como un acto de tradición lo aceptas. Pero si empieza a fallar con el canto y la voz, por ejemplo, tú pagaste por estar ahí. A ver, pero espérate, es que yo no sé si falló Alejandro. Hasta ahorita nadie se ha quejado de eso. Yo no he visto que nadie se queje. Cuando se echa sus copiosas, ni Alex, o sea, más se tarda. Alejandro tiene un show de principio a fin exactamente medido. Cronometrado. O sea, cronometrado. Tiene que durar dos horas, cinco meses, por decirles algo, ¿no? O sea, de principio a fin, con todos los aplausos, los sube, o sea, las entradas, la salida, todo. Pero Alejandro de repente se emociona y empieza a cantar, y el homenaje, y se acerca con la gente, y Alejandro es muy ligero y es un gran cantante. Entonces, a lo mejor puede, es como ahorita que ya nos tenemos que ir a la siguiente nota. O yo rápido nada más. Se puede alargar el show y es maravilloso. O no tomó tanto y andaba sensible, porque recordemos que en este palenque es donde precisamente cuando fallece su padre, el primer palenque que pisa Alejandro tras el fallecimiento de don Vicente... La Feria de León. Es precisamente en la Feria de León. Exacto. Claro. El sentimiento y todo. Y saludos a León, que es una de las ferias más hermosas. Súper palenque, súper público, súper organización, con seguridad y demás. Y compras zapatos. Y saludos a Alejandro. No, postrillo entero, más guapo, yo te quiero ver. Tú dale, tú dale. Eres un gran cantante. Pero, ¿qué responde la actriz de primera mano, saludamos en vivo, a Dianita? Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mis amores. Feliz de verlos. ¿Cómo están? Feliz lunes. Un beso y un abrazo. Oye, ya saldado, ya te pagó este... A ver, te digo, sí, sí, la parte económica, me falta ir por un cheque, pero ya lo pagó. Lo que pasa es que la segunda parte, que me parece, por lo que escuché, no ha entendido, es que la segunda parte de la sentencia, que es por lo que el juez le había dado 12 horas de cárcel, a lo cual él se amparó, y van a ir subiendo y así, es cárcel, está administrativa, o sea, va al torito, prácticamente una cosa así. Mira, él tiene que publicar la sentencia, o sea, el papelito de la sentencia, en todos los lugares en donde me difamó. No es que él vaya y diga, no, la tiene que publicar. Y no lo digo yo, lo dice el juez, lo dice el señor juez. Y yo ya no hay nada que pueda hacer, y obviamente no voy a ir a pagar para otorgarle ningún perdón de nada. Si él no lo quiere hacer, es su problema. No se mete conmigo, se mete con el señor juez. Y eso fue su dictamen, y pues cada vez que desacata, tiene una multa más, y ni siquiera va para mí ese dinero. Así que yo no sé qué vaya a pasar, sinceramente. El viernes estuvimos con Víctor Carrillo, con el licenciado, efectivamente está con Laura. Efectivamente no es como lo que el sujeto señor Adame dice que es un enano, no sé cuánto. No, 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 es un buen abogado. Y no solamente me ayuda a mí, ayuda a mucha gente, está con muchísima gente. A mí me está ayudando ahora en otro caso bastante complicado, que nada tiene que ver con el medio ni con nada de esto. Pero es un gran abogado, y pues él mismo les contestó perfectamente a todos los medios. Y eso fue lo que dijo, que cada vez que se le sentencie a que publique la... Es que son unas palabrejas, la sentencia, pues, de que él perdió. Sí ganó la primera instancia, pero no las demás. Finalmente perdió y ya pagó, y de mí no puede hablar en público, porque cada que habla, pues es una falta más. Qué pena, una más que ya no puede hablar. Oye, Diana, ahora, pero seamos claros. O sea, ¿no tienes remordimiento de conciencia de haberle cobrado esos 28 mil 600 pesos? Sí, no tiene ni dientes, Diana. ¿Los hubieras dejado para que se pongan los dientes? Yo, alguien que lleve hablando 37 años de mí de esa manera, ¿por qué voy a tener remordimiento de conciencia? Diana, no tiene dientes, luego se pega, luego se pega solito en la cabeza y dice que se pegó en la puerta. O sea, hubieras tenido consideración y se los regalas. Pobre sí, es casi indigente. No, lo que yo me debía económicamente, que tardó como cuatro años en pagarlo, ya lo pagó. Le costó muchísimo pagarlo, pero lo pagó. Eso no es nada, porque yo le tuve que pagar parte de ese dinero, pero obviamente no todo, a mis queridos ayudantes del abogado, a los licenciados de soluciones jurídicas del licenciado Carrillo, pues por obvios costos de ir y perder el tiempo, etcétera, etcétera. No, pues eso es lo mío, es otro cuento. Yo no sé qué le pase o que él haga ese problema, ya es adulto. Está bien. Querida Diana, te saluda. Te saluda el video que sacó. Mi querida Diana, quiero preguntarte respecto a esto que dictaminó el juez. ¿Por qué no se solicitó o sí un tema de tomar obligatoriamente una terapia? Porque cuando alguna persona violenta así, incisiva y reiterativamente a las mujeres que se le atraviesan, sentimentalmente o no, es alguien que está agrediendo siempre. Pues mi amor, creo que porque todavía no existía la Secretaría de las Mujeres, que es una maravilla, y no sé, pues eso fue lo que sentenció el juez. Pues si él quiere tomar terapia o no, es un problema, ¿no? Cada quien sabe, las terapias son maravillosas, yo he tomado terapia en muchas ocasiones, cuando aquella depresión hace como 15 años, yo me fui a Gestalt, cada quien como seres adultos tenemos que ver cuando tenemos alguna enfermedad emocional, que es muy común en todas las personas, y bueno, ir y tratarnos y seguir adelante, ¿no? Claro. Yo no sé, yo no tengo ninguna opinión al respecto al señor. Y no, Gustavo Adolfo, no me dan el mordimiento de conciencia. ¿Acaso él lo tuvo cuando dijo que mi mamá era el atacón dorado de insurgentes? ¿Acaso lo tuvo cuando dijo de tu señora madre? A ver, Diana, es una broma, broma, era sarcasmo, relájate. Ay, perdóname. Es una broma. ¿Por qué no ves que está casi indigente el viejito? No, hombre, es una broma. Perdón, es que me dan risa los ridículos, perdón. Tanto que me criticaba y todo y velo como acabó. Pobrecito. No, pobrecito. Pobrecito, no, sí me va a pesar. Era sarcasmo, lo hubieras dado los de Techo Limpes, entonces ponte el puente que te falta. Erika González te quiere saludar, mija. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. Y saber si nos puedes ampliar un poco el tema sobre, el otro tema legal sobre el cual estás peleando también. Ay, amiga, ese es un cuento muy tenebroso. Llevo como cuatro días de pesadilla hablando con el querido Roy de, todavía no puedo, no alcanzo, estoy acá. Nada, tengo un inquilino que se llama Ricardo Colín Perea, todavía no es Ricardo N., que me agredió. O sea, fueron tantos los insultos que me hizo. O sea, no quiere pagar y me metió una cuenta de luz de 3,500 pesos. Se me hace una exageración, sinceramente. Él se supone que sí, están los, estaban, porque eso ahorita todavía están, pero no van a volver a estar. Estaban los servicios incluidos, pero con un límite. Cometí yo la tontería, lo único que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho es que soy una mala arrendadora. Sí, soy pésima. Porque nomás no aprendo y no me doy cuenta. Yo tenía que haber puesto lo del límite, de que cada quien, aparte de, somos tres personas, son 500, aparte de 1,500, el que se haya excedido paga un poquito, paga el excedente, vaya. Y eso siempre pasó aquí con las personas que antes rentaban y siempre, pues, fueron, creo que me di con puras personas decentes porque todo el mundo pagaba. Y este, pues, nomás no quiere pagar. Dice que se va, pero que ahora no se va. Y entonces no se quiere ir de mi departamento y no quiere pagar la renta y no quiere pagar nada. Y que no se va y no se va y no se va. Y hasta me recuerda al otro sujeto, los berrinquitos. De verdad, unas cosas espantosas. Tan horribles que eso le costó que él ya tenga una orden de desalojo pegado en su cuenta. Pues, ánimo con ese tema y ojalá se resuelva pronto. Lo único que les prometo es que con la casita que he luchado tantos años por tener de mi casita, no me va a sacar nadie. Bien. Y nadie se va a quedar con mi casita. Claro. ¿Sabes qué, Diana? No te dejes, ¿eh? O sea, sí saca al pelafustanista. Le recomiendo muchísimo, perdón por el promo, pero a la Secretaría de las Mujeres la verdad es que no estamos solas. Claro. Ojalá hubiera existido hace 30 años que yo vivía esa otra pesadilla, pero ya están amigas todas de la Ciudad de México. Acudan a la Secretaría de las Mujeres, nos dan asesoría psicológica, jurídica y le dan seguimiento. Entonces, está padrísima. Yo me siento muy confiada con ellas, muy segura, estoy muy bien asesorada. Y sí, ya verás, amigo, no me quita el sueño. Diana, te saluda Lalo. Te mando un besote. Amigo, amigo tóxico, querido. Así, ya sabes. Oye, Dianita, nada más para ser reiterativos, ¿hasta cuándo es la fecha de límite que tiene el señor Alfredo Adame para en todos los medios publicar esta sentencia y que te haga justicia en su totalidad? Y en caso de no hacerlo, ¿a ti ya te corresponde? ¿Se te avisa que lo van a meter a estas horas en el Torito o ya no quedas fuera? No, pues, Lalito, él ya tenía 12 horas en el Torito. Creo que es una cárcel así, porque no es cárcel, cárcel. Es retención de nada. Recuerden que lo mío fue una demanda civil. Son faltas administrativas. Entonces, él ya estaba para ir 12 horas para cumplir la sentencia. Pero el señor se amparó, no sé de qué manera, pero se amparó. Y entonces, lo único que ganó es tiempo. Y pues, pero cada vez que lo retrase, me parece que le suben 6 horas. Pues ya va, bastante. Cuando llega a 36, pues, irán por él, yo no sé. Pues, lo creo, van y por él, Dianita. Pero viene a 36 y ya. Bueno. Es poquito, es poquito. Oye, nada le cuesta publicar la sentencia que él tiene en su mano. Que la publique ya. El ego, el ego, pero... Ya le debía al juez como 30 mil pesos. Más lo de ahorita. Y esos no me tocan a mí, le tocan al señor juez. Fue el 19 de enero que mi amigo Benito Castro compartió la muy dolorosa noticia de que su hijo Antonio Benito Castro estaba internado en el hospital de Macal, en Texas, a consecuencia de la diabetes que padece. Y después me dijo él que era... Ahorita lo va a decir. En vivo se lo preguntamos a mi querido Benito. Benito, buenas tardes. ¿Cómo está tu hijo, amigo? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Y no se volteara eso. Espérame. ¿Eh? Ahí ya me veo. La vuelta con la cámara. Sí, ya me veo. Hola, Benito. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, mi querido Gus. Oye, amigo. Adiós. Muy bien. Ya muy contento porque mi hijo ya libró la parte, digamos, peligrosa de este rollo. Te platico. Mira, estoy chaneado porque ya me voy mañana de gira con la obra. ¿Por qué será que las amamos tan... Benito, es que no veo movimiento, nomás te veo congelado. ¿Qué está pasando? Es que no sé qué pasa. Bueno, no importa, tú sígueme platicando ya. A ver qué le muevo, qué le aprieto. Ya la regué. No te preocupes. Ahí te escuchamos. Ahí está. Ahí está. ¡Bravo! Felicidades, qué bueno. Oye, ¿qué le pasó a tu hijo? Bueno. Ahora nada más. Ahora ya no te escuchamos. Hay que darle un clic a la parte donde viene el micrófono y listo. Tú listas. Ahí está. Ahí está. Ahí va, ya. Sucede que mi hijo es fan de recoger perritos y animales en la calle, en el mal estado. Entonces recogió un perro en Macalén, se lo llevó a su casa. Es lo que creemos. Porque resulta que apareció en todos los estudios estos que le han hecho, que fueron todos, todos los sabidos por haber. Porque le dio esta cosa, que es lo que le dio a Talía, ¿cómo se llama? El Lyme. La garrapada. El Lyme. Oh, no. Qué terrible. Qué cosa tan espantosa. Le entraron unas temperaturas tremendas. Se sentía tan mal que se quedaba dormido y todo. Entonces no salió, en pocas palabras, no salió a la farmacia a comprar su insulina, porque mi hijo es diabético. Y le fue el azúcar a más de 500, Gustavo. No me digas eso. Fue terrible, hermano. Llegó al hospital. Una amiga de él ya desesperada de que no le contestaba. Llegó casi, tiró la puerta del departamento y por fin le pudo abrir. Y pidió a ella la ambulancia, la llevaron a un hospital ahí en McAllen. Y ya cuando me avisaron a mí, ya me pusieron como única opción intubarlo. Y darlo para aguantar el tratamiento, porque todo venía mal. Todo venía mal. Todo le descompuso el azúcar. La garrapada. Ah, ok. El azúcar. El azúcar. Eso fue lo grave. Entonces, yo cuando llegué, tenía a mi hijo dos días que le habían quitado el tubo del respirador. Y le tomé de la mano, le dije, mi hijito, ya estoy aquí, no te preocupes, todo se va a arreglar. Y me apretó muy fuerte. Ahí noté que, por lo menos, aunque estaba sedado, sí me estaba escuchando. Claro. Eso. Me llenó de alegría. Pero con ese poquito me conformé. Al otro día, ya me dijo, no decía nada, nomás me meneaba la cabeza, dije, para acá y para acá. Al otro día, llegué hasta la mañana y le dije, hola, hijo, ya estoy aquí. Y me dijo, hola. Puta, le dije, ya estás hablando, bendito sea yo, mi rey, que felicidad. Tú me contestaste, ¿verdad? Ay, mi vida, gracias a Dios. De ahí empezaron los avances. Ya cuando me regresé yo el domingo aquí, allá, mira, te presento a mi paloma. Hola, palomita. Oye, Benito, y ahorita está ya bien tu hijo. Ya le bajaron el azúcar, ya está hablando, ya me dijo que hoy caminó como 50 metros. Maravilloso. Ay, qué bueno. Maravilloso. Ya lo van a cambiar del hospital, lo van a sacar de ahí de terapia intermedia y se lo van a llevar a otra, a un pabellón que hay especial para rehabilitar enfermos. Maravilloso. Pues, querido Benito Castro, gracias a Dios. Te mandamos un abrazo y un cariñoso abrazo a tu hijo. Mucha suerte en la obra de teatro, amigo. Gracias, amigo, gracias. Ahí tenemos que saber para otra cosa, ¿eh? Gabriel Salas y yo. Lo que tú quieras. Te mando un beso, Benito. Buenas tardes. Te amo, amigo. Bye. Bye, hasta siempre. Qué buena noticia. El señor, claro. Pues sí, qué bueno. El panorama era complicado, pero bueno, ahí está la actualización. Oigan, y hablando de actualizaciones, pues vamos con esto porque al fin, el pasado viernes, después de cuatro años de proceso legal, Pablo Lai recibió su sentencia por el homicidio involuntario del ciudadano Juan Ricardo Hernández. En dicha audiencia pudieron escucharse todas las voces, la de Pablo, la de su familia y la de sus seres queridos de la víctima. Aquí tenemos la nota. Fue en marzo del 2019 cuando la vida de dos familias dio un giro de 180 grados luego de que el actor Pablo Lai golpeara a un adulto de la tercera edad en Miami, Florida, quien falleció días después, por lo que una jueza de Estados Unidos lo condenó este fin de semana a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional. Por lo tanto, la corte sentencia al señor Lai a un periodo de cinco años en prisión estatal, seguidos por un periodo de ocho años de libertad condicional. El señor Lai tendrá que someterse a clases, tomar clases de resolución de conflictos. Manejo de la ira, también se le va a requerir al señor Lai que preste 100 horas de servicio comunitario. Y señor Lai, usted tiene derecho a apelar la sentencia de la corte. Tiene 30 días para presentar una apelación. Durante el juicio, la viuda de Ricardo Hernández exigió justicia tras la muerte de su esposo. Sé que no era su intención de matarlo, pero en un segundo pasan las cosas y todo acto tiene sus consecuencias. Le pido a Dios que nos de fuerza, ambas familias, para soportar este dolor. Y por eso quiero que mi viejito se le haga justicia. Mientras que Ana Araujo, esposa de Pablo, lamentó lo sucedido rompiendo en llanto al dedicarle unas palabras al actor mexicano. Pablo, los niños y yo, solo sabemos lo que vivimos y el miedo que físicamente sentimos en el cuerpo cuando todo esto ocurrió. Y quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te define como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. Finalmente, Pablo pidió disculpas a la familia de don Ricardo, asegurando que no ha dejado de pensar un solo día en lo sucedido aquel mes de marzo del 2019. Esto es el resultado de algo que se ha quedado conmigo. Y que está conmigo siempre, cuando voy a dormir. Nadie habría querido que esto ocurriera. Y nadie quiere una cosa como esta. Que se pueda perder una vida, algo que afecta, drástica. En cuestión de segundos, con un puño. ¿Qué puedo decir de lo ocurrido, como nos ha tocado, señora Mercedes, todos? Lo siento, realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. Yo creo que lo sepa de mi boca. En la escuela me supo más sincera que ofrecido en mi vida. Con todo mi corazón. Lo siento mucho. Y tiene que escuchar esto porque hubo una confusión muy importante con respecto a la sentencia de Pablo. ¿Por qué? Bueno, pues al decir que se consideraría el tiempo que estuvo bajo custodia, estamos hablando de casi o más de cuatro años, los medios entendimos, inferimos, que se trataba de los cuatro años que estuvo bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la asistente de la jueza, Marisa Tinkler, estamos hablando de la jueza Marisa Tinkler Méndez, lo dejó claro, en exclusiva y de primera mano. Lo único que le están dando al favor es los tres meses que tiene la prisión. Lo que estuvo como arresto domiciliario no se cuenta. Entonces, lo que yo debería informar es que tendrá que purgar en prisión cuatro años y nueve meses. Correcto. Bueno, él está preso desde creo que era octubre. Entonces, tiene tres meses preso. Pero la defensa, las últimas declaraciones que hicieron es que ellos iban a apelar por esta decisión que la jueza tomó. ¿Él tendrá permiso de trabajar cuando tenga libertad condicional? No, no lo creo porque él no tiene papeles para quedarse aquí. Pero eso sería un problema del gobierno federal. ¿Sería posible que lo deportaran? Sí, muy posible. Es decir, que terminando su tiempo en prisión, es probable que purgue él, el que lo deporten. ¿Y cómo sería entonces la libertad condicional? ¿Tendría que firmar en México? Esos detalles no los tengo. Ya son logísticas de los abogados que no le pudiera decir. Hasta más adelante que ellos lo hagan en récord público o se lo pongan en frente a la jueza. Pero hasta ahora no tenemos nada. ¿La familia de la víctima tiene el recurso de apelar? Porque ellos pedían más tiempo. No, lo que van a apelar es la defensa. ¿En cuánto tiempo podríamos saber el argumento de la defensa para una apelación? Mira, ellos dijeron el mismo viernes que llegan a someter a esta apelación. Tienen 45 días para hacer eso. Eso tienen que hacerlo en cualquier momento de ahorita a 45 días. Muchas gracias. Esta información de la oficina de la jueza Marisa Tic. Oye, pero además felicidades muy atinadas y correctas sus preguntas. O sea, lo que tenías que preguntar. Gracias. Pero la duda que me asalta es de qué va a vivir si tiene cuatro años sin poder trabajar este cuate. Ok, cometió un grave error, un homicidio involuntario. Pero tiene que vivir, tiene que mantener a su pienso y a sus hijos. Sí, pero que atinada la información, porque justamente se hablaba de este crédito que le otorgaban las autoridades en cuanto al tiempo. Sin embargo, el tiempo son solamente los meses ya en prisión, que son tres. Correcto. No tiene nada que ver con el tiempo en arresto domiciliario. Entonces, ahí cambia totalmente la historia. Exactamente. Cuatro años, nueve meses, que es un demonial de tiempo. Exactamente. Y sí, hay muchas dudas al respecto. Obviamente nos da una claridad esta entrevista que tú realizas, Aris. Y como dice Gustavo, con preguntas muy certeras. Retomamos el caso del actor Pablo Lail, quien fue condenado a cinco años de prisión y ocho en libertad condicional por homicidio involuntario. Ahora les parece si saludamos hasta San Diego, California, Estados Unidos, a la experta legal Esther Valdés, para que nos explique más sobre esta sentencia. Abogada, muchísimas gracias por tomarnos esta videollamada. Le comentamos, hace unas horas platicamos con la oficina de la jueza Marisa Tlingler, quien ahí nos dieron una información muy importante. Una, que podría ser deportado. Hay una posibilidad de que purgando los cinco años de prisión, parte de la sentencia. Pablo Lail, ¿podría ser deportado? Gracias por tomarlo. ¿Es posible esto? Así es. Cuando una persona no es ciudadano ni residente legal de los Estados Unidos, como lo es Pablo Lail, él entró con una visa simplemente de turismo para poder actuar y ejercer su actuación aquí de este lado de la frontera. No era residente, no tenía derecho de permanecer en Estados Unidos. Al cumplir sus cinco años de condena y después de esos cinco años, posiblemente se le puede deportar de inmediatamente. Si es que el estado de Florida no quiere que se quede en el estado de Florida por los ocho años que adicionalmente se le otorgaron de supervisión condicional. Abogada, buenas tardes, la salud a Gustavo Adolfo Infante. Mi pregunta es, ¿por qué todo el tiempo que estuve en arraigo domiciliario, que es como estar en una cárcel porque no puede salir uno de ahí, fueron tomados en cuenta para la sentencia final del señor Lail? El proceso criminal en los Estados Unidos es de dos etapas. La primera etapa es de fianza, o sea que se le va a privar a una persona su libertad. Y en ese tiempo solamente se le estaba considerando la fianza. Si él se iba a ser prófugo, si se iba a escapar de los Estados Unidos y se le puso fianza. Y en vez de estar encarcelado, se le dio arresto domiciliario. Al tiempo de que se le impuso la condena, entramos a la segunda fase, la sentencia criminal, el castigo por el homicidio involuntario. Desde ese tiempo que se le impuso el castigo, ya pasaron tres meses. Ese es el tiempo de crédito que dijo la juez que se le va a descontar de los cinco años, no los años previos de la primera etapa de la fianza de su libertad. Ok, y abogada de este lado, le saluda Erika González. Y mi pregunta es sobre el tema de que si van a apelar o no los abogados de Pablo Lail esta sentencia. ¿Sería conveniente para él y se podría lograr algún cambio a su favor? Para apelar una decisión criminal, tienen que poder comprobar que hubo un error al imponer la ley o para interpretar la ley o un error durante todo el transcurso del tribunal. Recuerden que el abogado ya presentó una petición diciendo que habían errores y la juez dijo absolutamente no hubieron errores. De ninguna manera se le presentaron testigos, testimonios y bajo la Constitución americana a él se le dio la oportunidad de dar testimonio de su parte, lo cual él no hizo, que yo pienso que fue un error legal. Él debió de haber dicho todo lo que dijo el viernes delante del juez con el llanto, con las disculpas hacia la familia de la víctima. Debió de haberlo hecho eso antes del castigo. Ya ahorita es demasiado tarde. Abogada, lo saluda Eduardo Carrillo. Y ahorita nos comentaba, a mí hay algo que no me queda muy claro, porque decía que cuando salen los cinco años de prisión y puede ser mandado a México por esta supervisión condicional, ¿hay un tratado entre gobiernos, Estados Unidos, México, para que él tenga que presentarse a firmar en algún momento y si podría trabajar en su país Pablo Lail estando en libertad condicional? No puede trabajar en los Estados Unidos estando bajo libertad condicional. ¿Por qué? Porque no se le va a dar un permiso de trabajo a una persona que es un convicto criminal para un homicidio agravado en Estados Unidos. Entonces, ni siquiera no tiene permiso de trabajar, no tiene permiso de residencia y al tiempo de que cumpla esos cinco años de la condena en la prisión estatal, se le puede mandar directamente a su país de origen que sería México. Al aceptar un pasaporte válido, al comprobar que él es ciudadano de ese país, el consulado mexicano es alertado y después transportado directamente a México. Eso sí es que no le dan los ocho años adicionales de supervisión condicional bajo el estado de Florida. En caso, abogada, aquí nuevamente, Adis, de que fuera deportado, suponiendo que fuera deportado Pablo Lail a su país de origen, ¿podría él salir del país o tendría que estar en México nada más? Puede estar en México y México, siendo su país de origen y su país natal, ahí él está en plena libertad de poder trabajar, de poder viajar con una visa y el pasaporte de ese país. Pero ingreso a los Estados Unidos después de tener este tipo de convicción, este tipo de récord criminal en los Estados Unidos, es casi imposible. Ni se le va a poder dar un permiso de trabajo, ni de ingreso, ni de residencia, ni de transporte, al querer pedir algún tipo de refugio aquí en Estados Unidos por el hecho de que es ahora un criminal. Abogada, una última pregunta de mi parte. ¿De qué va a vivir Pablo Lail? Ya pasaron cuatro años, más otros cinco que va a estar ahí son nueve, más otros ocho son diecisiete años. ¿Quién puede aguantar diecisiete años sin trabajar? Absolutamente nadie. Por eso es posible que sus mismos abogados van a querer que esos ocho años de libertad condicional no se le impongan al actor y decir, prometemos que después de estos cinco años en la cárcel estatal del estado de Florida, por favor, mándenlo de nuevo a su país de origen para que él pueda trabajar. Tiene obligaciones con su familia, tiene obligaciones con su esposa, tiene obligaciones económicas, me imagino, al tener que pagar un abogado también y todos los años de representación legal. Entonces, ellos pueden también manejar eso con la promesa y garantización de que él va a salir y se va a permanecer fuera de los Estados Unidos. Ahora, abogada, la fiscalía, cuando comenzó la audiencia, lo primero que comentaron es que no querían que fuera deportado, ¿cierto? Y si esto influye entonces para la decisión. ¿Y él podría pasar menos de los cinco años en la cárcel por buena conducta? ¿Se podría reducir la condena? Es improbable. ¿Por qué? Porque aquí murió una víctima, murió un señor de la tercera edad. Escucharon varios testigos diciendo que estaba a punto de casarse. Entonces, los cinco años, aunque son bastantes los años que él va a estar en prisión, fue lo mínimo que la juez le pudo haber dado. Lo máximo, recuerden, por el homicidio involuntario, fueron de 10 a 14 años. El hecho de que el actor Pablo Lyle solamente va a cumplir cinco años en una cárcel estatal en el estado de Florida es lo más leve que se pudo haber dado en este tipo de situación. Abogada, ¿y esta sentencia de cinco años se podría reducir por buen comportamiento o no? De nuevo, es improbable. Él ya presentó tres testigos en esta fase, antes de la sentencia, a su favor, diciendo, yo soy buena persona, soy buen padre, soy buen esposo, soy buen actor. Pero, de nuevo, la juez consideró todo esto y le impuso lo mínimo, lo mínimo que se pudo haber dado para este tipo de homicidio. Cinco años de en la cárcel. Es muy improbable que se le rebajen esos cinco años. Abogada, gracias. Un abrazo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Uf, pues es lo menos. O sea, ¿cómo estamos pendientes de los juicios en Estados Unidos por la posibilidad de que la gente entre, que los medios entren? El caso del Chapo lo estamos siguiendo cuasi en línea con Ciro Gómez Leiva. Sí. O sea, que a través de Imagen Televisión está Marco Silva como envío especial de Imagen allá y todos los días, o sea, yo me siento como si estuviera en el juicio del Chapo. Como si estuviéramos ahí, cerca del Chapo, en la audiencia. Exactamente. Oigan, pues continuamos con más sobre el caso de Pablo Lyle, porque a las lágrimas la actriz Violeta Isfel, quien asegura ser muy cercana a Lyle, rompió en llanto al hablar de la condena del actor. Luego de que una jueza en Estados Unidos dictara cinco años de prisión y ocho de libertad condicional a Pablo Lyle, tras la muerte de un hombre de la tercera edad en marzo del 2019 en Miami, Florida, fue Violeta Isfel, amiga del actor, quien así reaccionó. Sí, no, no, no solo lo conozco, es uno de mis mejores amigos en la carrera, lo amo profundamente. Pues mira, a mí me tocó, justamente estaba terminando mi llamado y llegué a la cafetería de Televisa a comer y estaba en vivo el momento en donde él habla, en donde él da su testimonio, su disculpa, su discurso, no sé cómo llamarlo. Y yo pegada a la televisión, porque creo que la última vez que hablé con él fue el año pasado, si no mal recuerdo, no recuerdo exactamente el mes, que pude escribirle un mensaje y me dijo, carnal, sigo esperando que ya esto por favor avance, porque se le atravesó la pandemia, porque, bueno, le mandé como millones de besos y fue lo último que le pude decir. De hecho, apenas viniendo hacia acá, tomé el teléfono y le mandé un audio de WhatsApp, esperando que en algún momento lo pueda escuchar. Isfel aseguró que dicho acontecimiento es una lección para toda la sociedad, para no ser tan impulsivos. Él lo mencionó, o sea, te digo que yo estaba así pegada a la tele. Él nunca pensó que la vida le cambiara en segundos, en segundos, porque él obviamente no quería esto ni para nadie, ni para él, ni para su familia, ni para la familia de la persona afectada, ni él lo mencionó, no supe cómo, sé que no puedo traerlo, no puedo regresarlo y si pudiera lo haría, pero lamento profundamente esto porque nunca me lo hubiera imaginado, o sea, su intención jamás fue esa, ¿no? Entonces, yo lo apoyo desde aquí, él sabe que tiene mi amistad para siempre, que le amo profundamente, ha sido de los amigos más amorosos que he tenido en la vida. Si yo fui a terapia fue por él, él justamente me veía mal y me decía, carnala, yo creo que no ocupas terapia ya, no manches, estás muy mal. Y él justamente me pasó a su terapeuta, y es justamente la mujer que me sacó adelante durante casi tres años. Finalmente, Violeta rompió en llanto al afirmar que le gustaría tener contacto con la familia del actor. Yo lo dije en el mensaje, antes de llegar aquí, ¡ay, qué conmovida está, hay que ver! Antes de, yo se lo dije, espero que la vida me dé la oportunidad de abrazarte, porque yo lo veía en la tele y lo que más tenía ganas era de abrazarlo, es decirle, yo sé, yo sé, aquí estoy, aquí estoy, o sea, está chiquito el hombro, pero recárgate, ¿no? Entonces, espero que sí, que sí pueda acercarme un poquito a su familia, porque no sé si están en Estados Unidos, si están acá, no hemos podido tener como comunicación, pero sí me gustaría poder de alguna forma apoyarla a ella, porque sé que debe ser muy duro lo que está pasando. Empática. Se ve agradecida, además. Muy duro, muy duro, muy duro, por supuesto. Le destrozó la vida a la familia del otro señor, a él y a toda su familia. Sí. O sea, eso es lo grave del asunto, lo que de manera, no somos quién, pero sí respetuosa, darnos cuenta que la violencia solo genera este tipo, este tipo de malas noticias y de cosas, Erika. Pero el caso de Pablo Lyle está en boca de todos, ya que Violeta Isfel no fue la única famosa que reaccionó al caso del actor, también lo hicieron Yuri, Laura León, Ivonne Montero, entre otros. Luego de que una jueza en Estados Unidos le dictara cinco años de prisión a Pablo Lyle, más ocho años de libertad condicional tras el asesinato de un hombre de la tercera edad en marzo del 2019 en Miami, Florida, el mundo artístico se volcó en muestras de cariño hacia el actor mexicano. Por supuesto, yo era mucho por él, mucho por él, y claro, si me lo pidieran, con mucho gusto. ¿Estarías dispuesta a visitarlo en prisión? Sí, sí estaría dispuestísima. Ay, qué bueno. Eso sí me gusta. Eso sí. Eso me gusta más, ir a visitar a la gente que nadie le visita. Su parte, Lizardo aseguró, es una lección de vida que le sirve al mundo entero para no ser tan impulsivo al momento de reaccionar. No, sí soy explosivo. He sido muy explosivo, pero ya con 52 años uno aprende a cambiar, ¿no? O sea, sí existe el cambio, pero no hasta ese punto de tener que pegarme con alguien o hacerle tanto daño, y menos a mi hija, por supuesto. Mientras que Ivonne Montero lamentó el que la vida de Pablo haya cambiado en cuestión de segundos por un episodio de violencia. En un segundo, sí, caray. Justo en estos días estaba más, pues estaba ahorita latente todo eso, estaba yo viendo el video de cómo sucedieron los actos, y de verdad que fue un segundo de perder la cordura, un segundo, un segundo, caray. Pero es por eso que hay que estar bien conscientes de las cosas que uno hace, tratar de tranquilizarse, respirar. Uno de pronto no sabe lo que pueda pasar, capaz si eres tú el que parte al otro mundo y no la otra persona, ¿no? Porque hoy en día ya te puedes encontrar cualquier loco que trae un arma, que está dispuesto a todo. Finalmente, Laura León confesó cómo es que se cuida de no caer en provocaciones de ese tipo. No muy duro, hijo, pero lo que muchas veces uno no reflexiona las cosas, y no sabe a dónde nos puede llevar un arranque de esos, a dónde te lleva, hay que pensar las cosas, aunque uno es temperamental y todo, pero no hay que dejarse ir, tesoritos, no hay que dejarse ir. Mira, alguna vez sí, ¿me entiendes? Y entonces, este, por cualquier cosa vas manejando, ay, tesoro, no he dicho nada, nada. Hay que pensar las cosas dos veces, y aparte ya no tiene uno 15 años, tesoros, basta. Sí, hay que cuidarnos, cuidarnos mucho y querernos, tesoritos, no arriesgarnos, porque siempre te sale uno más bravo que tú, y ahí es donde, nada, tesoritos, hay que respetarnos y querernos mucho. Todo tiene una opinión, un apoyo, pero finalmente, yo no soy abogado, no pretendo, pero lo que dijo la abogada, tiene razón, hubiera mostrado esa sensibilidad desde el principio, pero pues estaba todo mamila, todo soberbio, sobrado, volteando así para arriba, o sea, no le ayudo en nada, quién sea quién lo hace eso. Ya cuándo, no, bueno, y bueno, cambiando de tema, la acusan de maltrato, de haber mostrado a un perrito con el pelaje pintado, esto le pasó a Ninel Conde, un sinfín de críticas que se le fueron encima por haber mostrado esto, ¿qué dice el bombón asesino? Luego de que Ninel Conde fuera acusada de maltrato animal tras pintarle el pelaje a uno de sus perritos, fue la cantante quien aclaró lo sucedido. Este, sí, pues mira, ¿qué te puedo decir? Para mí mis perros son como mi familia, los amo y pues ustedes saben que en Estados Unidos es otro tipo de cultura y de costumbres y primero pues el perrito Pikachu no es mío, es de un amigo y bueno, mi perra pues yo la amo y se ve divina y es la costumbre allá hacerlos, ¿no? Y no sufren ningún tipo, es como si, no sé, cada quien tiene sus ideales y sus pensamientos, pero bueno, mi perra es feliz, este, vive como reina y este, y la amo. Sí, pues eso obviamente es como, hasta te la puedes comer y todo, o sea, es como, pero bueno, cada quien tiene sus puntos de vista irrespetables y cada quien hace con sus cosas y su vida lo que quiere. Por otro lado, Conde así respondió cuando se le cuestionó si ya ha tenido contacto con su hijo Emanuel. Como ustedes saben, es un tema que yo ya hay un acuerdo y que es, este, pues privado y he decidido de mi parte pues no, no entrar en detalles, pero, pero todo está bien y, 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 y bueno, orando mucho. Y respecto a los rumores que indicaban, podría realizar un dueto con Dulce María ahora que RBD regresa a los escenarios. Esto comentó. Estaría increíble, los fans, los fans lo están pidiendo, ojalá que se pueda dar y pues bueno, yo feliz de la vida. ¿Qué recuerdos de esa época, Ninel? Todos los recuerdos del mundo, la verdad es que es un, fue una época dorada para todos nosotros. Mente, el bombón asesino compartió cómo celebrará este próximo 14 de febrero. Lo bueno es que es también de la amistad, ¿no? Sí, qué bueno. Hay mis amigos, bueno, yo quedé bien con mi ex, es mi amigo, ¿será que puedo estar con él? Le digo, no seas tóxica, ¿no? Oye, pero son amigos con derechos o no? ¿Quién tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me doy mi lugar, ¿eh? No soy una Miami Girl todavía. Pues el amor en general, ¿no? Estamos ahí con un grupo de amigos y todo y vamos ahí por ahí, escaparnos. Ay, qué pregunta tan difícil, pues este. Pues debe de, pues sí, no sé, debemos de creer en el amor, ¿no? Digo, el amor existe, pero bueno, de pareja, pues es complicado y bueno, ya se verá en su momento. Oye, pero en su momento dijiste que no te llenaban de la intimidad, en ese momento sí busca, te lo digo así, tal cual. ¿Cuál fueron palabras sexuales, Diné? Vamos a hablar ya de la intimidad. No, claro que no va la intimidad. No, claro que sí, no, claro que sí hay, pero bueno. ¡Ay, Diné! Oye, a ver, ¿cómo son las Miami Girl? No sé, le preguntan como si está saliendo con más gente o tal. No, todavía no soy tan Miami Girl. O sea, ¿qué? ¿Cómo afectando a todas las personas? O sea, open, open. ¿Femenino que viven en Miami? O sea, pero es que yo no conocí el término Miami Girl, no sé si ustedes lo conocían. Pues no, 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 ella lo consideró perspectivo, basta, no entiendo. No sé, yo sí conozco algunas Miami Girls muy decentes. Pues sí, chicas, compañeras, personas que viven ahí, ¿y qué? Este, qué bueno que Ninel y Giovanni Medina llegaron a un acuerdo. Finalmente, para ambos es benéfico y para el niño también. Giovanni es un buen padre, está muy pendiente del niño y Ninel es su mamá. Ahora, también entiendo que Ninel no tenga que responder por las determinaciones del dueño del perrito Pikachu. O sea, ella no pintó su Pikachu. Ella no pintó al perrito Pikachu, pero me queda claro que lo disfrazaron de Pikachu. Lo que yo veo es como dueño, como tutora. Yo digo que soy tutora de mi perrito, es que es pésimo porque estás pensando en la estética, ay, qué bonito se ve, pero afecta al perro. Aunque digan que la esencia o la sustancia químico que le apliques a tu perrito no es dañino, sí puede afectarlo. Incluso les altera su sentido del olfato, no pueden comunicarse, además de las irritaciones que pueden sufrir los perritos. Entiendo que hayan criticado que a un perrito lo pongan como Pikachu. A ver, pero no fue Ninel, o sea... No fue Ninel, o sea, ella no lo hizo, pero ella lo dijo. Oye, no, pero es que da consejo a Ninel porque dice, te la puedes comer, pues, ¿cómo? O sea, no te comes la pintura con la que estás pintando al animal. Ella lo dijo. Pero no, hermano, no. O sea, lo que quiso decir es que no es tóxica. Pues eso, aparentemente. No es como que, ay, déjale hecho al cereal, así. No, no, tampoco. No, 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 a los perros no se les pinta. A tu tía, que es el perro Daddy, tal vez un cambiecito si le vendría bien. Ándale. Un tinte le caería de pelos, ¿eh? La eleva. Oye, a ver, a ver. Ya le hicimos en hogar. Te pasas, Eduardo. Nadie, no pinte a su perro, su perro acéptalo como es. Aunque sea fea. A ver. No tunea al perro. Rocky, Rocky, ya está quedando pelón y así lo amamos, fíjate. Claro, y así te amé a ti también. Oigan, regresando, dándole vuelta a la información. Amé ese comentario. Regresando con asuntos legales. Aunque yo se me pinta el peluque, me sienten muchas dudas en el caso de Pablo. No, espérate, ya sé. De Pablo Montero, primero fue denunciado por presunto abuso sexual allá en Tapachula, Chiapas. Después la supuesta víctima nos avisa que se retractó. En vivo, saludamos al abogado penalista y además amigo mío, Alonso Becero, para conocer su opinión como experto y que nos diga si uno puede denunciar y después de denunciar. Alonso, buenas tardes, abogado Becero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Se puede hacer eso, abogado? Retractarse es viable en varias figuras jurídicas, en varios tipos penales. Aquí el tema es que se trata de un delito que se persigue de oficio y de los que todavía en el catálogo anterior eran graves y que actualmente son de prisión oficiosa. Entonces, se complica un poco el poder simplemente cerrar un expediente porque una persona se desdijo, llamémosle. Yo creo que la autoridad por tratarse de un delito de oficio va a tener que seguir investigando hasta el momento en que realmente se determine que esa retractación del posible pasivo obedeció a que realmente no sucedieron los hechos y no a que haya sido presionada o por alguna otra razón. Ok, ahora, ¿cuáles son los elementos? Entonces, de entrada el desdecirse de esa forma estarían corriendo en una falsedad de declaración, además de la falsa imputación de un delito en contra de una persona. Ambas, ambos supuestos son sancionados por la ley penal. Entonces, no sé exactamente cómo es que haya presentado la denuncia, pero si la presentó en el momento y la ratificó, en ese momento queda perfeccionada como tal la noticia criminal que se le da en el Ministerio Público y al tratarse de un delito de oficio se está obligando a investigar. Si esta se les dice, habrá que ver en qué forma se les dijo, porque si no es clara una falsedad de declaración, ¿qué le repercutiría? Claro, abogado Alonso, lo saluda Eduardo Carrillo. Yo tengo una duda y es que cuando una persona que es supuesta víctima de un abuso sexual asiste a levantar la denuncia, es sometida a una serie de estudios que le hacen, y más cuando se dice que fue al momento de este presunto abuso. La someten a estudios, a tactos, a cosas complicadas. ¿Cómo es que se puede desdecir, para girar un orden de aprehensión o de presentación, tienen que basarse en esos estudios también? ¿Cómo pueden desdecirse de lo que les arrojó en un inicio? Bueno, es que no necesariamente tuvieron que realizarse los estudios forenses. Entonces, es posible que se haya presentado a denunciar a esta persona y en el momento, porque no había médico o porque la persona no lo quiso así, no se le practicaron estos exámenes y entonces no constan como tal en la carpeta de investigación y solamente conste su dicho. Aún así, en ese escenario, bueno, si hay exámenes y estos constatan que efectivamente hubo algún tipo de agresión sexual, el hecho de que se desdiga a la víctima, si es el caso de violación y ella es mayor de edad, no puede desdecirse. En el caso de abuso sexual, si es menor de edad, aunque ella se desdijera, el delito continúa. Baxin, la investigación continúa. Entonces, es un escenario un poco extraño que una persona pretende a denunciar una conducta, un delito de esta naturaleza, para después desdecirse. Una de las partes aquí va a salir involucrada. Si realmente no ocurrieron los hechos y por ello esta persona después decidió retractarse, bueno, el señor Montero tiene toda la vía para iniciar acciones tanto penales como civiles en contra de ella. Y si realmente esa retractación no surde los efectos legales, ¿por qué? Porque es menor de edad o porque se trata de delitos de oficio, a pesar de esa retractación continuará la investigación. Ahora, abogado, una pregunta. ¿En qué momento se pide como apoyo a la Fiscalía de Nuevo León? ¿Podríamos saber en qué está relacionado y también la Interpol? De lo que yo tengo conocimiento hasta ahorita, no existe una ficha roja para Interpol. Ok. Y existe una solicitud de orden de captura que haya sido obsequiada por algún juez. Hasta donde yo sé, simplemente existe una denuncia, se inició una carpeta de investigación que está en trámite. Situación que impide en toda forma que al día de hoy exista una ficha roja, una orden de captura internacional, que es lo que hace Interpol. Y tampoco existe un conocimiento real de que exista un oficio de colaboración por parte de la Fiscalía, que conoció inicialmente la denuncia hacia la Fiscalía de otro Estado, ya sea para apoyarla con las investigaciones o para apoyarla con la localización de la persona a la que se le impute el delito. Entonces, hasta este momento, de lo que se desprende, que existe en la carpeta de investigación, no hay el enlace para la colaboración a un Estado diferente de la República, y mucho menos para una ficha roja de Interpol. Aclarado, ahí está, entonces. Abogado Alonso Becero, gracias, muchas gracias por estar, es un abrazo. Y gracias siempre por ganar todos los juicios, todas las instancias conmigo. Un abrazo, amigo, gracias. Es que son juicios, es que ya no sé. Pues ya no sé, pues las demandas. ¿A qué van ganando? Pues bueno, ahora sí, Terminator mandó a una persona al hospital, así es. Durante un accidente vial, un ciclista se estrelló con la camioneta del actor Arnold Schwarzenegger, lo dije bien, y tuvo que ser hospitalizado. Según medios internacionales, Arnold Schwarzenegger se vio involucrado la tarde de ayer en un accidente automovilístico, el cual provocó que una ciclista terminara en el hospital. Es que todo parece indicar que Arnold conducía al oeste de Los Ángeles y mientras viajaba a bordo de su vehículo, una mujer que andaba en bicicleta se estrelló en la camioneta del actor. La mujer fue llevada al hospital, se encuentra estable y según medios internacionales, el actor no será señalado de ningún delito, pues según los primeros reportes, indican que solo fue un accidente de tráfico. Sí, bueno, si chocaban con tu camioneta, un baboso. Oigan, me están confirmando que sí hay un contrato, o sea, ya confirmado que sí hay un contrato de cuatro veces a la semana. Me lo ponen, dicen, sí hay un contrato de cuatro veces por semana, pero con la J-Lo, hasta un viejito como yo, le pagaba por adelantado hasta junio. Y yo, bueno, a ver, ¿quién te mandó este mensaje? Gracias, Rogelio. Y tú dudando, tú dudando. Ahí está bueno los de la otra semana, ¿no? Y yo, Rogelio Ramos, saludos hasta Torreón, Coahuila. Un abrazo. Y bueno, le siguieron, le hicieron el feo, ¿eh? Los organizadores del Carnaval de Campeche, pues me ningunearon, me pelucearon. Me dijeron la cantante Bella Cat, que siempre no, que muchas gracias por participar, y pues la desinvitaron de un evento. Fue en diciembre pasado cuando la canción Gatita fue eliminada de todas las plataformas por señalamientos de supuesto plagio, dado su parecido con el tema El Hueso de mi Perra. Sin embargo, todo quedó solucionado y debidamente comprobado. Pues no es como que sea justicia, porque no pelé nada, ya que la canción es mía. Sí, solo tenía que demostrar más bien, pues, mis documentos y listo. Si bien La Gatita fue uno de los temas más sonados en diferentes plataformas, no a todos contagió con su ritmo, pues la reguetonera fue bajada del cartel que integra el elenco para el Carnaval de Campeche 2023, al no ser considerada un buen ejemplo para los jóvenes. Yo respeto las opiniones de todo el público. Ya he comentado que hay gente que le va a gustar el reguetón, gente que no. Lo que sí no me pareció justo fue que yo soy una de las reguetoneras que en mis canciones no usa lenguaje explícito, más que en una canción. Y en esta canción es donde incluyo yo a la comunidad LGBT. Entonces, bueno, ya es como cuestión de las familias y es la educación más bien que ellos tienen que darle a sus hijos, porque yo no voy a educarlos, yo voy a dar un show, finalmente es entretenimiento. Pero la cancelación de su participación en dicho festival no es asunto que preocupe a la cantante y mucho menos lo considera discriminación. No porque finalmente si no voy al Carnaval de Campeche, puedo ir a otra fecha en Campeche porque mucha gente de Campeche me quiere y me dijo que me estaba esperando. No es la primera ni la última fecha que yo voy a tener ahí. Así que pues bueno, espero verlos pronto a la gente que me sigue de Campeche y que escucha mi música. ¿Qué es lo que yo no había escuchado? Y gracias a ustedes es que yo escucho completa la canción de la gatita que me... Cuando viene aquí Bellacada a mí me sorprende porque ella está hablando de que es licenciada, es abogada, que está estudiando criminalística, es una chica como podríamos decir leída, o sea, es una chava que compone, que le está yendo bien letrada y además está... Yo creo que sus letras no son tan graves. Incluso hay unos juegos de palabras, yo pienso, por lo menos en la gatita que sí conozco, comparándolas con otras canciones de reggaetón, pues no me parece tan fuerte. Incluso hay una parte que dice, tú eres mi loquita, tú eres mi loquito. Y está jugando con los acentos como una canción muy viejita que dice, el pábido návido, el vestibido, o sea, que cantaba Valentín. Pero es que aquí la onda, a ver, hermanas, aquí la cancelan porque estaba para la coronación infantil. Entonces, por más sencillas que sean las canciones de Bellacada, no tan explícitas, la de la gatita es muy famosa y ya cuando la pones atención, que dice, quiere que lo explote como explota, dinamita, no la mueva rápido, mi papi se excita, tú las niñas no deben de bailar eso en la coronación infantil. Pues para que la invitan y luego la desinvitan, a lo mejor desde el inicio. Yo creo que también un carnaval es una asociación privada, civil pero privada. Y está bien, si alguien se calentó mucho la hormona, ¡ay, a la Bellacada! Y de repente el comité de organización dijo, no, está bien, creo que está en su derecho. Pero es tu boca. Vamos a darle vuelta a la información, de gente que tiene trayectoria, Laurita León y Shakira juntas, debido a que la tesoro. Ándale. Aplaude que la colombiana no llore, sino factúe. Le preguntamos, ¿harían una colaboración, Laurita? Luego de que algunos cibernautas aseguraron que Shakira se había unido al Club de las Mujeres Engañadas, fue la intérprete de dicho tema la cantante Laura León. ¿Quién opinó al respecto? Ay, no te preocupes, en un mes se le quita. Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compro. Si no, ¿para qué trabajamos? ¡Princesas! ¿Y las mujeres ya no llaman? Más que ahorita, no, ya no. ¿Qué hacen? ¿Facturan? ¿Ya está facturando? Claro que no. ¿Para qué vas a ayudar? ¿Cómo? Claro, sí, ¿a qué venimos a ser felices, tesoritos? ¿La factura de ti? Cuando, claro, todos los días factúo. Déjenla, déjenla, por favor. No, no, corazón, cada quien saca las cositas como quieren. Y hay que aceptar las cosas, se acaban y se acaban. Pero hay que empezar otras, porque la vida es bella y es corta. La tesorito respondió si estaría dispuesta a realizar una colaboración junto a la colombiana. No, mi vida, ahorita estamos con muchos proyectos, empieza un nuevo proyecto con Televisa, estoy muy contenta, estoy feliz aquí en el teatro con mis compañeritos. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Sentir el calor y el cariño del público, eso es lo más, lo más grande que tiene cualquier artista. Finalmente, Laura comentó si es verdad que ya se encuentra trabajando en el proyecto de su bioserie. Pues por el momento no, corazón, por el momento no. Pero más adelantito, ¿por qué no? Vienen proyectos lindos, sí, estoy muy feliz. O sea que Laura León está peluceando a Shakira. No, o sea, está muy ocupada. Bueno, mira, una bioserie nunca la va a hacer. ¿Por qué no? No le gusta hablar de su vida. ¿Podría ser a cofre abierto? Ay, no, hasta nos tiene más prometido ese cofre y nunca cumple. No le va a hablar de su vida privada nunca. Es muy privada. Ella cotorrea siempre. ¿Cómo está? Ay, linda con sus trencitas. Y ya les hice sus trenzas francesas y sus rastas. Bromea. Sí, 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 sí. Nos maneja muy padre. Ahora, mira, de lo de Shakira, que podría ser un tema, suena divertido. O sea, sería buena idea. No es tan descabellado porque recuerden cuando... Ya he hecho covers muy divertidos. Y con Karol G la colaboración, cantaron la de... Pero sí le ponen la canción. O sea, sí puede llegar. No, y hoy el tema de las redes sociales te conecta directamente por mensaje directo, un TikTok, un tuit o lo que sea. O sea, es factible, no creo que esté en los planes de Shakira. Exactamente. Ni punto de vista, ¿no? Pero bueno. Que saque nuevo tema con ella, con Shakira y con Italia, que ya ves que le dicen que le fueron infiel también. Oigan, que no es mantenido. Porque aunque Verónica del Castillo salió a la defensa, a la imagen de su pareja, nos referimos a René de la Parra, la actriz Almacero aseguró que el modelo, bueno, él sigue sin liquidar una deuda pendiente. Le debe dinero. Almacero reaccionó a la publicación de una revista de circulación nacional, donde aseguraban Verónica del Castillo había terminado su relación con su expareja, René de la Parra, por supuesto mantenido. Mira, lo que pasa es que ya estando en el medio es que el que no cae resbala. O sea, estando en el medio es normal que de pronto, pues eres parte del show, ¿no? Esta revista que tanto a veces criticamos cuando nos maltrata, pues a veces la necesitamos cuando nos ayuda, ¿no? También, es parte de, es parte del show. Este, no la vi, no leí la entrevista, sí me la mandaron algunos de ustedes un día antes, me la mandaron a mi WhatsApp directamente. Y mira, lo único que puedo decir es que en mi experiencia yo nunca he mantenido, ni me han mantenido, jamás. Mi trabajo siempre ha respondido por mí. Y lo que me he cansado de decirles todo el tiempo, que yo creo que en este siglo XXI, la mujer no tiene por qué ser mantenida, ¿sabes? Somos, como diría Shakira, las mujeres no solo lloramos, facturamos también. La actriz reveló que pese a ya no tener comunicación con De La Parra, aún le quedan pendientes unos pagos por realizar. Y yo sí creo en una relación equitativa, y lo he dicho muchas veces. No creo en la igualdad porque para empezar los sexos somos biológicamente diferentes, así que la igualdad es imposible. O sea, no puede ser que yo voy a parir el primer hijo y tú el segundo, eso no existe, la igualdad. Pero si la equidad, pero totalmente, o sea, lo único que yo puedo decir es que quedó pendientito un préstamo que le hice, y él está pendiente de pagar ese préstamo como otros préstamos que le hice y que siempre me ha pagado. Entonces, no, no, para nada se ha negado. Es lo único que yo no tengo nada que decir acerca de esa relación. Finalmente, Alma dijo no saber si es verdad o mentira que su expareja haya terminado con la hermana de Kate del Castillo. Pues no, este, no lo sé, es que yo no puedo hablar de una relación que no conozco, no sé si ya terminaron o no, la verdad. No me incumbe, pero tampoco, no me incumbe, pero tampoco, tampoco me interesa, no me tiene por qué incumbir. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? No, no, no me incumbe, pero, ah, total, estamos en la laguna y ya. ¿A qué no le importa a mi almacero? A mí me cae muy bien el almacero. O sea, pero bajita la mano le pone su llegue a este. Claro. O sea, no me ha pagado, me debe una lana, ya ven que le preste muchas veces y si me pagó, o sea, que anda pidiendo presteo a sus mujeres. Y yo veo al señor este. Y dice, es que fuimos a comer con mis papás, Verónica, y él pagó. Pues antes de andar invitando a tu seguro, págale a tu novia, ¿no? Claro. Porque hace cuánto que ya no andan y ese dinero anda bailando. Claro, exactamente. Y además yo veo mucho, desde el primer día que lo vi, se ponía en primer plano para las entrevistas, ahí figurando cuando él ni artista es. Y ahora vemos entrevistas con Verónica del Castillo y ella está dando la entrevista y él asomadito, así. Yo no lo veo trabajando al hombre. A ver, pero es de una familia artística, me dijo. A mí me dijo. Y que él quiere entrar al medio, ¿no? O sea, sí quiere ser actor y eso. No lo sé, no hablé tanto. Yo no... Pero yo hablé con él y me dijo, es que yo soy de la... de Yolanda Vargas Dulce y soy tío de Mane La Parga. Pero por los hechos nos conoceréis, dice la Biblia, no por los escándalos. ¿Y qué tiene que ver la Biblia con el nombre de Verónica del Castillo? ¿Pero dónde está su arte? No, no sé cuál sea el versículo, pero sí he escuchado esa... al final esa frase. A ver, ¿qué dice la Biblia? Estos se cotorrean de mí, pero es que es de verdad. ¿Dónde está su arte? ¿Dónde está su trama? ¿Dónde está su trama? ¿Dónde está su trama? No, lo que yo sí sé es que ella también hablaba de la igualdad y equidad y también son cosas distintas, porque luego se puede confundir. La igualdad es algo que tiene un término jurídico y la... Equidad. La equidad ya tiene que ver con el trato a la persona, ¿no? Entonces, es cosa, tema diferente. Sin embargo, bueno, se entendió lo que quería explicar, ¿no? Y cómo ella, y eso es una realidad, Ana Cero, siempre ha trabajado, siempre la hemos visto, pues, en acción, tal cual. Siempre ha sido una mujer muy trabajadora. Ahora, si alguien quiere ser mantenida o mantenido, pues también cada pareja tendrá un acuerdo. Pero mire, vamos a otro tema, porque no se detiene. En el 2018, la actriz Elisa Vicedo emprendió acciones legales contra el también actor Eduardo Carabajal por presunto abuso sexual. Ahora reveló, si es verdad, que esa carpeta de investigación ya está cerrada. A siete años de haber iniciado un proceso legal en contra de Eduardo Carabajal, por presunta violación fue la actriz Elisa Vicedo, quien aseguró dicho proceso continúa, desmintiendo a quienes afirmaron ya se había cerrado el caso. Muchísimo. O sea, ya cuando entramos a detalles de siete años, sí, sí ha sido muy cansado. O sea, no puedo evitar, como que, perdón, iba a decir smile, pero no puedo evitar como sonreír, porque al final, sí, sí va bien la carpeta. Por lo que tengo entendido, yo no tendría que regresar para nada de lo que sigue, pero si tengo que regresar, regresaré. Y creo que lo he hecho. O sea, creo que había muchas personas, Ana María Alvarado, que fue una de las pruebas que dijo, no es que la carpeta está cerrada. Fabián Lavalla creo que también ahorita dijo, bueno, puras cosas que me perdonarán. Son mentira. O sea, hay una carpeta abierta, la carpeta está más que abierta, y la carpeta... No, no, no. No, mi reina, esa carpeta va para arriba. La actriz aseguró buscar llegar hasta las últimas consecuencias en contra de su presunto agresor. Yo lo que quiero es prisión, sí, claro. No, yo no me voy, o sea, yo no quiero, yo no necesito dinero, yo no necesito sonrisitas, yo ya no necesito una disculpa pública, ya la tuve por el golpe. Yo necesito cárcel, punto. Hay más de 11 víctimas de mí, de este sujeto, porque es que de verdad no quiero decir su nombre. Bueno, digámoslo, del señor Eduardo, hay más de 11 víctimas. Y el Ministerio Público lo sabe. Y denuncias hay dos, sí, claro. La mía y la de otra mujer que he mencionado muchas veces su nombre, que en este momento no voy a mencionar su nombre porque sé que está en un estado delicado de salud y no la voy a meter en circos mediáticos. Pero hay dos, hay dos carpetas contra él de violación. Finalmente, Vicedo denunció irregularidades en su caso luego de que desapareciera la carpeta de lesiones dolosas. Mandarán desaparecer la carpeta. ¿Sabes cuánto cuesta desaparecer una carpeta ya cerrada? 500 mil pesos. Medio millón de pesos. Si alguien está dispuesto a pagar medio millón de pesos por archivar una carpeta que ya se cerró en su nombre, ¿cuánto estará dispuesto a pagar por no tocar la cárcel? ¿Saben a quién me estoy enfrentando? A una persona que no existe una carpeta, la cual cerramos hace dos años. A esa persona me estoy enfrentando. No, no digo que esa persona la haya mandado a desaparecer, pero si tú, nosotros corrimos registros, no encontramos la carpeta. ¿Sabes? Me impresiona que en el camino las víctimas también saben de términos legales y jurisprudenciales. Tienes que aprender. Tienes que aprender, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Así que, pues, fuerza para ella porque las autoridades también le han dado abierto esta carpeta de investigación y ha tenido que cambiar su vida, irse del país, invertir tiempo, invertir dinero. Años. Estrés, muchas implicaciones seguramente emocionales también. Y no quita el dedo del renglón, ya lo explicó ella. Pregúntame a mí de denuncias y demandas. Sí, pues, a ver, ¿cómo va? No, 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 olvídate. O sea, ya ha habido varias. Aprende términos. Tienes que aprenderlo, ¿no? Claro, dice Elisa que ella se está enfrentando a algo muy difícil. Bueno, también eso, se está enfrentando a una mujer valiente como es Elisa. Sí, totalmente. Y por otro lado, aunque la actriz Elisa Vicedo empatiza con la también actriz Dana Ponce, quien prefirió no continuar su caso en contra del productor Coco Levy, al mismo tiempo Elisa afirma que dejó ir la oportunidad, pues, de hacer responsable a un presunto agresor. Es muy difícil, al final, sentiendo lo que haya pasado, conozco al abogado de ella, me sé la versión del abogado de ella, porque me contactó para ser mi abogado y le dije, no, muchas gracias. Conozco, ya saben, porque lo platicamos, conozco perfectamente, pues, al susodicho, es que ni quiero decir el nombre, pero bueno, al señor Coco. ¿Qué puedo decirte de una mujer que desiste en este país? Es que se entiende, pero por un lado, se entiende y por otro lado, no, porque tienen todo. O sea, ellas ya tenían todo, ya había, ya estaba casi vinculado a proceso, entonces, cuando ya estás en ese punto, creo que como mujer te tienes que, perdón que lo diga, pero agarrar los ovarios bien fuerte, decir, ma, ¿me están amenazando a muerte? Sí, a mí me han amenazado a muerte muchísimas veces. Ella quedó con ellos fuera de los juzgados y llegaron a un acuerdo fuera de los juzgados. O sea, ni siquiera, o sea, realmente no hay una carpeta ya contra Coco. O sea, que eso es lo único que sí creo que, híjoles, como mujer te entiendo, pero al mismo tiempo no, chava, porque yo llevo años luchando. Yo quisiera tener lo que tú tuviste, o sea, eso sí lo digo a las cámaras, lo que tú tuviste lo quisiéramos todas las mexicanas, todas. Bueno, y hasta extranjeras que vienen de este país. El chance que tuviste de meter a un hombre así a la cárcel no se vuelva a dar. Y desafortunadamente ahorita vas a hacer la burla de todos, aunque sea verdad lo tuyo. ¿Por qué? Porque él es el que ya salió, porque él es el que está afuera. ¿Y por qué? ¿Qué crees? Así funciona. Ahora tenemos a casi feminicidias que están afuera y que ya están perdonados. Y pues, ok. ¿Sabes cuánto tiempo le toca un violador de cárcel en México? 14 a 20 años. Bueno, es como la desesperación que ella siente por lo que quisiera que hicieran las otras chicas, sin embargo, desde su contexto, privilegio, oportunidades, no puedes juzgar o señalar a quien no ha seguido en el proceso, ¿no? Claro, es algo absolutamente individual, pues la decisión de Dana ya no lo explicó a quien de primera mano era respetable. Y hay que respetar, ¿no? Sí, sí. Vamos a darle vuelta a la información. El actor Plutarco Asa confesó que lamentablemente a los inicios de su carrera llegó a sufrir acoso sexual por parte de un director. En total empatía y solidaridad con Sasha Sokol y todas las mujeres que han denunciado haber sido víctimas de acoso, abuso sexual o violación, Plutarco Asa comparte también haber sufrido e incluso llorado el hostigamiento laboral con fines sexuales por parte de un director de casting. Yo sí, también, también, me cuesta trabajo, no me gustaría subirme al tren porque creo que es un padecimiento sobre todo femenino, pero también vivía acoso de algún director de casting y de algún director de cine. En su momento, obviamente, uno, por ser hombre, a pesar de que sí, en uno termino salí llorando de ahí, pues te pones a los madres, ¿no? Dices tú un pasito más y te rompo la cara, ¿no? Yo soy norteño y obviamente no iba a pasar esa línea y no te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente. Pero obviamente es igual de humillante y terrible, pero nunca me compré que ese era el camino o que era el único camino y simplemente fue una pésima experiencia y es bueno también hablarlo porque también muchos chavos son acosados por hombres. Y aunque en su momento no pensó en actuar de manera legal, hoy celebra y apoya la valentía de las personas que han denunciado y levantado la voz. Eso hace tantos años, donde me sentí más humillado ya el director ya ni siquiera existe, ya murió. Era un director que yo admiraba mucho, entonces la verdad por eso me dolió tanto, porque iba muy ilusionado y yo estaba muy chavo. Y el otro, la verdad, ni siquiera fue como que me quiso ligar, me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas y me dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo, me pude salir de una manera más cordial y elegante, luego no me volvió a llamar para casting, pero también es acoso. Claro que sí. Hombres y mujeres, en este mundo desafortunadamente hay que cuidarse los hombres y las mujeres, pero sobre todo las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes, creo yo, porque tienen menos experiencia, tienen menos herramientas con que defenderse. Están más vulnerables, como dice Adis, entonces qué puercos, quien practique este tipo de actividades. Inclusive también creo que para los hombres luego es más difícil comunicar este tipo de acciones y qué bueno que él haya alzado la voz. Oigan, sin miedo a mostrarse tal y como es, regresamos con la actriz Violeta Isfel, quien aplaudió que Michelle Rodríguez dejara ver su lado más sensual en una revista. Con motivo del Día de la Candelaria, el elenco de la obra Lagunilla Mi Barrio celebró dicha festividad con una tamaliza, y ahí Violeta Isfel compartió qué tan vanidosa es al momento de cuidar su figura. Soy feliz, claro. Yo soy de guajolota. O sea, si te vas a echar un tamal, te lo echas bien. Ahorita traigo un tema gástrico y ahorita pude entrarle uno de dulce, así como con miedito, pero ahorita irritante y muchas cosas no puedo comerlos. No, hombre, no. A mí me gusta comer de todo, de todo. Obviamente hay cosas en las que no debes abusar. Digo, si no te quieres poner acá demasiado grande, no abuses, ¿no? La actriz esto opinó sobre la reciente portada de una revista que protagonizó su amiga y compañera Michelle Rodríguez, quien dejó ver su lado más sensual. Yo no tengo ninguna opinión con respecto a eso. Yo la admiro profundamente. Ella es una gran actriz, una gran mujer, es talentosísima escritora. Es todo lo que puedo decir. Finalmente, Isfel aplaudió el que hoy en día figuras como Michelle estén rompiendo con estereotipos. Reitero, la admiro profundamente. Ella es una fregona en lo que hace y cuando brillas eso pasa. O sea, cuando brillas y cuando te sales como del estándar o lo que el mundo y la sociedad cree, pues habrá ataques. Pero ella tiene una seguridad que ya quisiéramos muchas para un domingo. Así que yo la admiro profundamente. Bien, contestó muy bien. ¿Cómo debe ser? Al margen, ¿no? Exactamente. Hay temas que no debemos de meternos, debemos inmiscuirnos y dejar que sea en el curso normal. Hemos llegado al final. Mañana tenemos una cita aquí a las 3 de la tarde, de 3 a 5.30 de la tarde. Si usted está en algún punto de descanso y viene a su casa, manejen con cuidado. Exactamente. Besote. Dios los bendiga. Feliz regreso. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.